Este año fui convocada para estar en las peñas callejeras y así poder acceder al escenario mayor. La trayectoria es una experiencia nueva, un nuevo paso a dar en esta carrera, así que feliz. ¿Hace cuánto tiempo cantás? Muchos años, en realidad empecé de muy chica, pero bueno, quedó relegada con el tema de la maternidad y de un montón de cuestiones personales que fue quedando relegada y empecé esto cuatro años, hace cuatro años más o menos. ¿Y has cantado así en público y con invitados también o siempre sola? Por lo general he cantado siempre sola, he tenido presentaciones aquí con invitados locales, pero por lo general siempre sola. ¿Y en esta oportunidad viajás con músicos también? Viajo con músicos, viajo con un músico local que es Juan Fadón, con un músico de Luján, que es un abuel lobos, que es muy conocido, es un cantautor muy conocido, que me va a acompañar en guitarra, y con un violinista de Winka Renanco, que se llama Facundo Quiroga, un gran violinista. ¿Qué género cantás? En este momento folclore, obviamente yendo a Cosquín nos hemos abocado totalmente al folclore, pero bueno, yo abarco diversidad de géneros, así que en este momento puntualmente folclore. ¿Expectativas? Muchas. Ir a Cosquín genera como un ruidito especial, es un gran paso para un artista, entonces son muchas las espectadoras. ¿Y querés cruzarte con alguien en especial allá, algún artista que vos tengas como seguidora? En realidad son muchos años los que hacen que voy a Cosquín y que tengo la suerte de encontrarme con gente que admiro. También voy por mi programa de radio, yo tengo un programa de radio que difundo música local y nacional, así que tengo la suerte de cruzarme con gente realmente que admiro y que está en este camino, que yo voy paralela, intento cruzármelos y en algún momento lo hacemos. Hasta la banca me espera, y un zonco de carles quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera doble se curan todas las penas.